Una herramienta que se desarrolló desde el Ejecutivo de la provincia, desde el área técnica en colaboración con la Secretaría de Generar, la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Ambiente. Desarrollamos una herramienta metodológica de trabajo que está montada sobre un sistema de información geográfica, que tiene mucha información confiable en formato de capas de ese sistema y que con una combinación cuantitativa de esas capas, asignándole valor, permite hacer una cuantificación y posteriormente permitiría hacer una categorización de los tres niveles de conservación que establecerá la ley 26.331. Esa presentación fue hecha ante personal técnico de las dos universidades y hoy venimos a que la Universidad Nacional de Río Cuarto nos entregue un documento en donde está la devolución acerca de esa herramienta que fue lo solicitado. Hicimos la presentación y le pedimos una crítica para el mejoramiento en la medida de que considerarán que es necesario ese mejoramiento, una crítica constructiva acerca del funcionamiento y la filosofía que hay embuida debajo de esa herramienta. Y por último, tenemos un contrato, un convenio que hemos firmado con la Universidad hace ya más de un año, con el cual estamos queriendo darle comienzo a la elaboración de los planes directores de todas las áreas naturales protegidas de la provincia. Y bueno, por algún motivo tendría que terminar de discernir cuál es, quizás sea que tenemos una confianza en el personal de la universidad importante, por otro lado, que había una real necesidad de producir un ordenamiento en la región sur, en la región del Caldenal. Por la importancia que reviste como especie y como formación fitogeográfica el Caldenal para la provincia, decidimos comenzar por la reserva que tenemos en el sur, acá en la zona de Villa Huidobro. Sumado a eso que el Departamento General Roca fue el primer departamento que firmamos el acuerdo socioambiental y uno de los compromisos era que íbamos a realizar el ordenamiento y el plan director del Caldenal en la región.